Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Wilmer Benavides. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen apresura juicio contra sacerdotes sin que exista acusación formal por la supuesta víctima de violencia. Nicaragua otorga la nacionalidad a dos hijos de un funcionario hondureño buscado por presunta corrupción. Régimen encarcela a alcalde sandinista de Rivas. En el pulso, Asamblea Nacional sea lista para cancelar más de 100 ONGs, incluida la Asociación Misioneras de la Caridad. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes, 27 de junio de 2022. El alcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López, quien apoyó el fallido canal interoceánico, fue detenido el sábado 25 de junio por el presunto delito de malversación de fondos, según fuentes. El edil es señalado de sobrevalorar el proyecto de viviendas de interés social, llamado Casas para el Pueblo Bismarck Martínez, de inscribir propiedades a nombre de terceros y de malversar más de 2 millones de córdobas en el programa de remodelación del parque de la ciudad. Reportes indican que el día del arresto, la policía allanó su vivienda, le decomisó tres vehículos y lo envió a Managua, donde se encuentra retenido. También habría sido destituido el jefe de recaudación de la municipalidad. Sin embargo, las fuentes afirman que el trasfondo es una desavenencia con otros dirigentes sandinistas del departamento. La justicia del régimen decidió adelantar el juicio contra el sacerdote Manuel Salvador García, de 57 años, por el presunto delito de violencia física y psicológica, en perjuicio de una ciudadana que desmintió los hechos y no lo denunció. Reportes indican que la fecha tentativa del juicio era el 8 de julio, pero la jueza Ana Xochitl Fonseca lo programó para el primero. Por su parte, la Fiscalía debía presentar este lunes más supuestas pruebas para inculpar al religioso, quien no fue denunciado por ninguna víctima. El cura de Nandaime ya fue condenado a dos años de prisión por el supuesto delito de amenazas con arma contra cinco personas. El ministro de Hacienda, Iván Acosta, se quejó de las sanciones aplicadas por Estados Unidos y Europa contra los funcionarios del régimen de Nicaragua y países aliados. En declaraciones al medio gubernamental ruso RT Russian Today, Acosta señaló que las sanciones son una forma no civilizada de hacer política y utilizar el comercio de las operaciones financieras para, según él, agredir países equivale a un tanque rodando. El funcionario sancionado reconoció que las medidas son relevantes y al momento han afectado el comercio, el servicio bancario y han tenido un efecto negativo en el transporte, los puertos y la logística. Sin embargo, afirma que continúan haciendo esfuerzos para garantizar el comercio, las inversiones y el intercambio en diferentes áreas. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nacionalizó a dos hijos del exfuncionario hondureño prófugo de la justicia, Eval Díaz. El Ministerio de Gobernación de Nicaragua otorgó el beneficio a los dos menores de edad por extensión familiar, días después de convertir en nicaragüense a Eval y a su esposa, Yael Rivera Pantoja. Los adolescentes son originarios de México y tienen la nacionalidad hondureña. Ahora también gozan de la nicaragüense, gracias a sus padres, quienes se refugiaron en Nicaragua ante la persecución de exfuncionarios señalados de cometer presuntos actos de corrupción en el gobierno de Juan Orlando Hernández. La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses y la Red de Derechos Humanos RIT realizaron un informe dirigido por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas-Cat, que, a través de entrevistas a víctimas de la represión, reveló los padecimientos físicos y psicológicos de los excarcelados políticos. El documento indica que estos sufren la muerte civil y ya no se sienten ciudadanos completos. Por su parte, en una opinión pública, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas instó al régimen a liberar inmediatamente a 13 personas presas políticas, realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre las detenciones y adoptar medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos, incluido el caso del exgeneral en retiro Hugo Torres, fallecido en su condición de preso político. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El Ministerio de Gobernación ordenó el cierre de otras 101 ONGs, incluida la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta. Con esta nueva remetida, el número de ONGs canceladas se eleva a 758, de más de 6.000 asociaciones sin fines de lucro, cuya ilegalización ha pedido Daniel Ortega. Conversamos al respecto con la doctora Filma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. En una acción como desenfrenada, no tiene ninguna lógica ni ninguna razón. Prácticamente está arrasando con todo lo que está enfrente. Me parece que no tiene nombre lo que está haciendo con cada una de las asociaciones a las que desbarata y contra las personas que la integran. Y no se da cuenta de que aparte de atropellar a las personas y su derecho a asociación, prácticamente a quienes están perjudicando, a quienes están prácticamente dejando la mayor protección, es a las personas beneficiarias de esos proyectos. Además que, por ejemplo, también, atenta contra el derecho a trabajo de las personas que toman parte de los equipos de trabajo de esas organizaciones. Y después de eso, termina de consolidar a nivel internacional su aislamiento, su aislamiento que no solo a él lo va a perjudicar, sino que a todo el país. ¿Qué país es el que nos va a quedar? Porque definitivamente él se tiene que ir. Se tiene que ir. Entonces va a dejar esto prácticamente destruido totalmente. Ahora, estamos viendo, por ejemplo, ya arremetió contra la asociación de Padre Fabreto. Ahora va contra las misioneras de la caridad, que también trabaja con la población más desfavorecida. Esto es también parte de la persecución a la iglesia católica. Y le faltan todavía con las que actúan a todas aquellas organizaciones que dirigían prácticamente desde la diócesis de Estelí, Monseñor Mata. Entonces, prácticamente sí. Sí, definitivamente ahí solo falta que, solo falta que diga que desbarata la iglesia. Porque la iglesia es una institución de orden público. Y entonces tiene institucionalidad. Entonces, ¿será que pretenderá llegar hasta allí? Es un mensaje, sí, directo a los líderes religiosos. No, no, claro. Esta es parte prácticamente de la persecución. Nada es así como casual. Nada es accidental. Definitivamente todo está calculado. Todo es parte de la estrategia. Y en este momento la persecución en contra de la iglesia, por lo que representa, por lo que significa para la población creyente del país, ¿verdad? Y definitivamente lo quiere mantener silenciado. Y en realidad lo tiene silenciado. Porque no hay un posicionamiento así muy, muy claro. Este, aparte de, por ejemplo, las homilías de Monseñor Valle y las homilías de Monseñor Álvarez. Y una que otra declaración, no hay un posicionamiento oficial contundente. Claro, no sabemos cuáles son las destinaciones que hacen. Es una forma también de ignorar y decir a palabras necias o oídos surdos. Pero eso no lo puede aplicar la iglesia porque prácticamente es un daño terrible. Y así como, por ejemplo, está apoderándose y prácticamente usurpando muchas instalaciones de estas organizaciones a las cuales se destruye, cualquier día de estos se mete a una iglesia y se roba todo. E instala cualquier cosa. A esos extremos puede llegar este régimen. Respetamos cuáles son sus cálculos, pero yo pienso de que, de que sobre todo la sentirecía tiene derecho a saber qué está pensando la iglesia, cómo lo valora frente a eso. La gente que es muy conocedora de los mensajes de la Biblia, de los mensajes y todo, saben que detrás de los mensajes que dicen los sacerdotes en su iglesia, va prácticamente la reacción en contra de lo que están sufriendo y de lo que están padeciendo. Y ya no solamente los sacerdotes y los obispos en la iglesia como tal, sino la iglesia misma. Ya sé que hay un ataque también a la libertad religiosa. Aquí hay persecución a la iglesia, aquí hay persecución religiosa. No debemos de decir solamente que con esas quitadas de la personería jurídica, están haciendo solo eso, quitando personería jurídica. Detrás de eso va una acción de despojo, porque lo que están haciendo es apropiándose de todo eso. Entonces, no sería nada raro que pronto, si esto no se detiene, si esto no se logra parar, vamos a ver que hasta las iglesias se las van a tomar. Ya hay antecedentes, la denuncia que nosotros sacamos sobre una toma de catedral por parte de unos famosos hermanos Valdés, ocurrió en 2019. ¿Por qué tenemos temor de que no solamente sea un despojo, sino que puede llegar hasta esos extremos? Porque detrás de esa quitada de personería jurídica, lo que hay es una masiva complicación y despojo de los bienes de la gente. Eso es lo que hay detrás. El problema estuvo de que Daniel Ortega quiso instrumentalizar a la iglesia llamándola a que fueran mediadores en el primer diálogo. Como no pudo instrumentalizar a la iglesia, entonces se convirtió en sus enemigos. Y eso ha significado muchos ataques. Y ahora ya vemos que ya hay el primer sacerdote en la cárcel. ¿Al respecto? El padre, definitivamente, aunque él se haya dejado provocar, porque lo que le hicieron fue, le hicieron un montaje de provocación. Entonces, él fue víctima de esa provocación y sacó un machete. Pero eso no fue delito porque él nunca salió de la iglesia. Él podía haber estado diciendo antes y ahora le están acusando por un montón de delitos. Nada, esa es persecución a la iglesia. Al respecto, doctora, en el caso de supuesta violencia contra una ciudadana, la mujer, la supuesta víctima, pues prácticamente se retractó, desmintió la primera versión y ahora ella es la encarcelada. O sea, no lo denunció. ¿Qué dice la ley en estas situaciones? Eso es una aberración jurídica. Es la muestra más grande de instrumentalización, de desprestigio del poder judicial. Este poder judicial va a pasar a la historia como los peores de cualquier tiempo. Eso no tiene pie ni cabeza. Y fíjate que no es que le han imputado delito. Dos juicios seguidos. Dos juicios. Primero, un juicio por amenaza. Amenaza que no se da. Porque aunque él levantaba un machete, estaba dentro, en ningún momento intentó salir de la iglesia a agredir. Entonces, no tenía ninguna razón. Claro, lo provocaron y cayó en la trampa. En el segundo lugar, prácticamente, esta señora la presionaron o no sé qué pasó, infectó y después se convenció que estaba cometiendo mal. Y entonces, definitivamente, ahí debían de haber dejado sin efecto esa curación. Bueno, doctora, ya pues finalizando, ustedes se han podido comunicar con las miembros de las misioneras de la caridad. ¿Saben qué es lo que va a ocurrir o qué está ocurriendo con los niños, niñas y personas que atendían? No, no nos hemos podido comunicar porque definitivamente hay determinado tipo de víctima que son demasiado prudentes. Son demasiado prudentes y no hablan. Sí. Y no hablan. Pero yo a eso no le llamo prudencia. A eso es producto del miedo y del terror que ese régimen ha sembrado en el país. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. La controversial expresentadora de televisión Suyen Cortés acusó a Canal 13 Viva Nicaragua de presionarla para sobrevivir como presentadora en el medio de comunicación dirigido por los hijos de la pareja dictatorial Camila, Mauriz y Luciana Ortega Murillo. En declaraciones al medio digital Coffee Times, Cortés reconoció que en el canal no hacía periodismo y se convirtió en un bufón para convertirse en un personaje viral. Según la ex trabajadora del medio oficialista, ella llegó a ser la figura más famosa de Nicaragua, pero también la más detestada y blanco de memes. Tuve que volverme estúpida para volverme viral. Porque era un requisito para quedarme en esta nueva generación en la que lo que prevalece es la estupidez. Porque la estupidez vende. Es duro. Entonces me quité mi chaqueta de periodista y me puse la de bufón. Porque yo sentí que en este tiempo yo no estaba haciendo periodismo. Yo no estaba haciendo preguntas de rigor. Yo no estaba siendo inquisidora, queriendo saber, investigar lo que sabemos hacer periodismo. Eso ya no era periodismo. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.